En el siglo XIX agarraba a la chica y le llevaban para su novia y en ese en ese incentivo a lo que se empezamos a hacer supuestamente puedo golpear o hipnotizar a la cuñada mejor para la chica escucha fiel cristiano todo su hijo de adán alaban las tres personas jesucristo pedro y juan empieza de jesucristo por la redención del mundo san pedro y san paulo santo patrono y juego a la uya poa la juego pero siempre en la catolicismo aparte que tiene la misa y eso nominaria aparte a los 28 29 a 30 no lo dije ya para parte la o para iré la mismo escuera no enario y seguirla juego cual tradicional parte ...que pecamos mucho, con bendecimiento, palabras, obras y comisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi larísima culpa, arrepentido de todos mis pecados, os pido a vosotros, hermanos, y prometedme y a Dios, el Señor, 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 el Señor. ¡Viva, viva, viva, viva! Gracias.